¡Hey! ¿Qué tal chicos queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy como lo habrán visto, en el título de este video chicos, vamos a jugar Tei Are Comic parte número 3 Y aquí vamos a continuar con el día 41, así que gente, continuamos esto un poco jugando Y me he comprado muchas cosas, y ya tengo la torreta ¿Sí gente? ¡Pérense! Problemas técnicos Nada, los problemas técnicos siempre pasan Ya, ahora sí gente, día 41 Listo, aquí ya tengo la torreta del... ¿Qué es mi gente? Tengo la torreta de la PKM Una buena bala, y tengo muchas cosas Y esta torreta es increíble Yo puedo salir, y esa torreta me desciende gente Yo también disparo Yo también disparo gente, yo también disparo No, primero voy a cortarle las cabezas a estos individuos Nuestra gente, ahí viene la siguiente horta Sin miedo al éxito gente Esto no está tan difícil Listo gente Ahí está Esto Ya, ahí viene la siguiente horta gente O sea, esto No, 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 no Perdón Me estoy alejando Están hablando aquí en mi casa Bumba Y bueno gente, gente, gente Aquí vino el gigantón Este está durísimo Bum, bum Este está de locos La máquina está humeando Eso Ya tengo acá No, lag Lag, lag, lag Lag supremo Bum Vamos, vamos, vamos No, el gigantón Ya lo mató el gigantón Con el motocerra No gente, ahí viene Ahí viene No, no, no Tiene que agarrar lag Y este es solo Un nivel, eh Con varias sordas Listo gente Ahora sí Ahora sí El último nivel Listo Voy a lanzarlo El gas Mira, mira, mira Mira, mira, gente Mira, gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y vuelto otra uda? No Ya hay recién La última Hay recién Pero qué lag No, mire qué lag Listo, 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 listo Listo, listo, gente Este es el último No, hay gigantón Pero no es rival para mí No, hay dos Tres A la cabeza A la cabeza, a la cabeza A la cabeza, a la cabeza Victoria gente Un nivel ya Vamos cinco minutos En un solo nivel Listo Nos dieron seis mil Quinientos setenta y ocho Y aquí ya tengo desbloqueado todo A ver, a ver Aquí tengo la mini gun Y la laser gun O sea Los dos llevan el gun Porque parecen gusanos A ver Los dos cuestan veinte mil Así que no sé Si tendrán el mismo poder Pero me compro Esto También me voy a comprar Unas granaditas Y también me compro Más velocidad Listo, listo Ya tengo el armota De la vida Día cuarenta y dos Gente Y no me compré El avión militar Ya, pero Tengo esta pistolota Hala Esto gente Con esto nadie nos gana BOOM Ni los militares Pueden con esto Solo los con escudo Los gigantes resisten Pero no mucho Listo Listo gente Y por si no lo saben Estoy acá acompañado De mi amigo Mi amigo Teo Han venido a visitarnos No sé si lo escucharán Pero si lo han escuchado Es él Es mi amigo Teo ¿Quién está? BOOM A ver Teo Saluda Hola Aquí está Es un poco tímido Como todos los que ven Están a mi lado Cuando grabo No quieren hablar Hola ¿Qué hizo? Ya, listo Aquí viene una horda Aquí viene una buena horda No me digas que lo rompe el escudo Lo atraviesa el escudo El gigante El gigante No, ahí viene un lag Tremendo Un headshot Segundo headshot Tercer Headshot Todavía Tercer headshot Cuarto headshot Quinto Sexto No gente Me agarra un lag Tremendo No me digas que lo han roto Moris por el siguiente Granada 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 Ayúdame Dios del cielo Y PUM No, la máquina se cansó La torreta La torreta Cinco mil Ahora vamos a comprarnos Granadita El avión de guerra El avión de guerra Y A ver, a ver Este Listo, eso nomás Día 43 Llevamos 10 minutos Cada día Cinco minutos Listo Estoy más Solo con esta arma Voy a estar acá Para que el mayor tiempo El mayor tiempo Para que En la miniatura En la miniatura Del video Solito Yo no sé hacer miniaturas Todavía Pero En la miniatura Salga así Con los zombies Y con mi torreta Juego, fuego A ver, a ver Listo Siguiente, siguiente, siguiente Otro 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 Headshot Headshot Otro Headshot Ahora se viene Lo chido Hay que esperar Que la máquina Descanse Ya Ya se recuperó No Lag No Mal tiro Mal tiro Aquí Ahí sí Boom Ese es un zombie Médico Falta un nivel Y en el último nivel Voy a adivinar Cuál sea Este no es el último Cuando agarre Un lag Tremendo Ese es el último Voy a lanzar Este avión De guerra Con bombas Para acabar Con todo Prepárense Gente No Este Falta otro Nivel más Vamos a ver Recargamos El último Parece que es este Que viene Sí, este es el último, gente Prepárense Porque voy a lanzar El avión de guerra Miren, miren, miren Parranda Vamos ¡Pum! ¿Qué sobrevivió este? Y este Y estos Ahora sí A cortarle la cabeza Ha subido ratos, ¿eh? ¡No lo corté! ¡Y victoria, gente! Esto es increíble Nos dieron menos No sé por qué A ver, a ver, a ver, a ver Siete mil Siete mil A ver... Nada más, ¿eh? Yo diría nada más Sí, nada más Y músculo Esto, listo Ya está Ya está A ver, este japonesa me da más velocidad Más tres de velocidad Cero coma tres de velocidad Cero coma tres velocidad Día cuatro Cuatro Sería el cuarenta y cuatro ¿Dónde voy a ir? Voy a jugar A ver, a ver Disparo, 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 disparo ¡Vámonos! Soy samurai japonés Estos videos van... Ya lo van a dorar mucho Porque si doran mucho No... A ver, esperense, gente Esperen, esperen, esperen Prum, 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 prum Listo Estos zombies con escudo Resisten a varias balas ¿Eh? Como una basura Headshot Doble headshot Vamos, 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 vamos Perfecto Solo esperen a que el arma Para... Solo esperen que consiga la minigón ¿Eh, gente? El perro, el perro Boom Tuqui A la cabeza Otro cabezón Otro, otro, otro Y otro El SWAT ¿Eh? Los zombies SWAT Está ahí No mucho volumen No mucho volumen Ahí Yo soy un franco eficaz ¿Eh? Pero mi máquina Está muy dañada No sé si esta es La última ronda Pero me lo voy a jugar A no gastar esto Parece que sí es la última, gente Pero no lo voy a gustar No lo voy a gastar Este avión Para no gastar Tres mil más A cortales la cabeza Nadie se mete Con Conmigo ¡Victoria! Ese era el último Pero no hemos gastado Tres mil Porque ahorita Nos están dando menos Cada vez ahorita ¿Eh? Nueve mil Me compro Yo me compraría Nada La verdad Siguiente día No nos compremos Nada Pero nadita Vamos 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 Los dos Disparamos La torreta Y yo Me tramillamos No sé cómo sigue Con la metralleta Listo Gente Le he puesto una pausa Lo malo que ahora No se va a saber Cómo No, no, no Que lo rompen Que lo rompen Que lo rompen Que lo rompen Que rompen La barrera Estos Los desgraciados Ya Que descanse un poco La torreta Está que humea Espero que no explote No creo que explote La verdad La torreta Falta una cosa más gente Esta y otra Quítese gigante De mi vista Otro gigante Cada vez se pone más difícil Y más la guiador Esta cosa Ahora si viene el último No, que lag Este no parece el último No, 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 no Y lo gasto Y como siempre Al último viene el real El equipo de SWAT El ejército también viene Vienen esos que están Este con Una especie de No sé qué parece Tortugas Parecen esas Con su caparazo Listo Ya los quilié Ahora si viene el final Al acontolaje Gente Gente Cuánto laje Ni su vómito Me hace nada No cuánto la gente No, 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 no No sé ya Siento que se me va a Siento que se me va a crashear Mi table Y adiós ¿Qué se está humeando? No, ya se Ya se cansó Ese serio No duró nada Decapitación Para abajo Lo bajé Y victoria 5 mil Por fin nos dan Algo bueno 14 14 mil Ya tenemos A ver No me compro nada Solo este Esto gente Después voy a estar Jugando unas Ricas partidas Después de Tras de cámara Porque ya Va a finalizar El video Voy a tratar De hacer Los videos No muy largos No los 45 minutos Clásicos Que hacemos Voy a tratar De hacer unos 33 O 30 O 30 No más O unos 37 minutos Nada más O 35 35 minutos Está bien Del 40 Menos 10 minutos No lo sé Ustedes Gente Déjenme en los comentarios Si está bien El tiempo Que grabo Los videos O más corto O si quieren Más largo Los videos Yo no tengo El problema De achicar El tamaño Del video O agrandarlo A ver Boom Boom Bang Boom Eh Lo boté Como una basura Esto es increíble Ningún zombie Aquí tiene valor Aquí viene una horda No me estoy gastando Ninguna granada Puro a balas No me digas Lo han roto Lo han roto Una Una muralla Que malditos Esto Ah No 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 Los gigantes Son los que rompen Más fuerte Los odio Con toda la vida Kyle Como lo hacen las pistolas Las armas En 3D O HD Y en píxeles Con cubitos Como el Minecraft O el Crafting O el Crossman O cualquier copia de Minecraft Pixelar Pero en cúbico Aquí están pixelares con formas y todo Voy a recargar Confiando Confiando Que no venga una horda De zombies Que me malogre el día No me voy a confiar Que este es la última horda No me confío Espero no morir Ya veo que esto ni va a tener Ni 10 videos Porque cada vez se lajea más Y está más difícil No, 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 no No, no No, ya perdí Quítese ¿Dónde estoy disparando? Miren, miren, miren El headshot Listo Victoria, gente Este era el último Y aquí me dan 4.000 Nada más 15.000 Pero menos mal Que no me he gastado esto Esto La última La otra partida Y la última Esto Ahora sí, gente Vamos a la última partida No quiero que el video Sea muy duro Muy largo Porque a veces Me falla la memoria Y algunos videos No lo puedo enviar Por eso Un poco más Menos tiempo Eso es también Lo que quería decir Porque Los videos Y por la falta de espacio Me agarra también El lag Así que Voy a tratar De no hacer eso Mucho Y gente También quería aprovechar A decirles Que ya pasamos Los 80 Suscriptores Gente Tenemos 81 Ahorita mismo Y estamos a punto De llegar A los 100 Suscriptores Gente Estamos a punto De llegar A los 100 Suscriptores Podremos llegar A los 100 Antes de marzo No lo sé Gente Es solo Con su apoyo Que puedo Llegar a los 100 Suscriptores Esa sería Esa es la meta De este canal Por ahora Y llegamos A los 100 Suscriptores Voy a tratar De hacer un especial Listo Así que Todos ustedes Sus manos Gente Por favor Compartan El video Recomienden El canal Que se suscriban A otras personas Que no sean Para poder Llegar A los 100 Suscriptores Acá hay un blanco Y un verde No Un blanco De un color Mostaza De zombies Gigantones En la cabeza Hay que esperar Que solitos Vengan los zombies Aquí está Rotísimo El muro Esto está muy La motosierra Es de lo mejor Aunque se demora Pero Hacen su buen Trabajo Que rápido Cada vez Según yo Se ponen más Rápidos El speed De los zombies O La rapidez Como se diga Como se diga Yo los decapito Los reviento Me ataca Me ataca Uno por atrás El traje De samurai Chino Está aquí Esto gente Esto está Ya terminamos El nivel Ya terminamos A punto De terminar El nivel No Ahí viene Lach Aquí viene El último Uy Que Lach No Vamos Listo Listo Están recargando Aquí vienen Más Aquí está El equipo Del SWAT Llamat El gigante Y victoria Gente Ya terminamos Terminamos Todo Cinco mil Ojo Que ya Pudimos Tener La minigun La minigun La láser La minigun Siguiente día Iniciamos Y según yo Así se puede Si no lo tengo Con el personaje Puedo Tener La minigun ¿No? Si puedo Gente Si puedo La minigun Aquí está La minigun La pongo Acá Tengo la torreta Con la minigun Gente No Este es una Pasada Ahí está Ya La minigun Va a hacer Todo su trabajo Yo me encargo Del SWAT El 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 Hacker El Wacker Dice Mi amigo El Hacker Debe decir Se Imagina Gente Que viene Un zombie Hacker Acá Hackea Todo Y Me pone Sin nada Y sin Protección Eso sería Muy triste Pum Bang Este lo Perfora Lo perfora El pecho De los gigantes Esta arma Acabo de toserme Se acaba de toserme No piense Que fue otra cosa Acabo de toserme Casi me muero De la emoción Boom 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 Bang Bang Bunky Bang Quítese 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 No sabe hablar Este niño Exacto Listo Listo Falta Otra Otra Horda Más Gente Increíble Falta Otra Horda Boom Bang Me da risa Gente Esto es Ya Ya Terminamos Ya terminamos Terminamos No Ahí viene El aje Ahí viene El aje El 4 Ahora viene Listo 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 Problemas técnicos Aquí en la vida real Probemos técnicos Ya, este Falta un nivel más, ¿eh, gente? Listo, ¿eh? No, viene lag Otra vez el lag El legendario lag, gente No, 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 no No, gente, este está Este está Súper lagiado, ¿eh? No, 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 eh, eh, eh Listo, listo, listo No, no, no Este está muy mal Muy mal Muy mal Y... ¡Pum! Ahora sí Ahora sí ¿Qué botó? Botó vómito por la espalda, ¿eh? Listo, gente ¿Qué épico, gente? ¿Qué épico, gente? Épico Listo, gente Y bueno, chicos, espero que les haya gustado un montón este video Si es así, por favor, si es así, por favor, denle un like Suscríbanse a mi canal Aquí a la campanita de notificaciones También pueden compartir con sus amigos el video Y comenten también Y en otro video serán saludados Y sin nada más que decir, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Video ¡Adiós!